¿Cuántas veces al día te pones delante de una cámara, la de tu celular o una webcam? El vídeo está omnipresente en tu vida, así que voy a ayudarte a crear un set de grabación en tu casa u oficina. ¿Para qué lo puedes necesitar? Para que te ayude a transmitir la imagen que quieres de ti y para que te dé seguridad a la hora de hablar ante una cámara. Te invito a la sesión que impartiré el 5 de julio en Jalisco Talent Land Digital y al encuentro en vivo donde me podrás preguntar lo que quieras sobre el territorio del vídeo hecho con móviles.